¿Cuál fue la oportunidad de ganar? ¿Cuál fue la oportunidad de ganar? Lamentablemente en una jugada ofensiva nuestra quedamos dos o tres jugadores levantados, no alcanzamos a llegar afuera del área y bueno, la verdad que nos convirtieron. Te queda por supuesto esa amargura de la forma como te convirtieron de no poder haber defendido de buena manera en esa oportunidad, pero también te deja la tranquilidad de competir de una u otra manera palmo a palmo con un equipo que, como lo dijimos, más allá de la posición donde está, está en otra categoría, donde tuvo la posibilidad de incorporar a algunos jugadores y en el caso nuestro, tener la posibilidad de que jugaran cuatro sub-20. También estos cuatro compañeros también hacían su debut como titular en el equipo, producto de la merma en algunas dificultades con lesión que hemos tenido. La verdad que últimamente hemos tenido bastante complicaciones en eso, pero logramos conformar un equipo competitivo, logramos conformar un equipo que siempre buscó de qué manera hacerle daño a la U de Conce y bueno, con la tranquilidad de que hasta el final del partido pudimos disputar de buena manera. Hay que recordar que el rival con todos sus jugadores y en algún momento cambió el sistema para defenderse mucho más, por ahí en la última jugada incluso lo pudimos haber empatado, pero bueno, te dejan la tranquilidad que nosotros siempre fuimos a buscar, intentamos con nuestras herramientas, nuestras armas y tratamos de defendernos de acuerdo a como lo hemos hecho. Así que bueno, nos vamos tranquilos y ahora ya a descansar, que también es un punto importante porque tal vez lamentablemente para nosotros somos el único equipo que no ha tenido descanso. Llevan prácticamente casi cuatro semanas todos los equipos del torneo nuestro y bueno, esto un par de días, uno o dos días, le va a servir a los jugadores para ya empezar a enfocarnos en Iberia. Alonso López, la pelota es bien. ¿Cómo analiza también usted lo que se viene en el segundo semestre? ¿Cuáles son los objetivos que tienen como club? ¿Y cómo ven todo este panorama que se viene ahora? Sí, bueno, mira, la verdad que lo comenté el otro día, nosotros estamos en una posición expectante a pesar de que podemos estar en medianía de la tabla, la verdad que tenemos 19 puntos y perfectamente si logramos tener solo tres puntos más quedábamos a dos del segundo, entonces la verdad que por supuesto aspirábamos mal en la primera rueda, pero también sabemos que tuvimos alguna dificultad en el inicio del proceso y la verdad que pudimos competir de buena manera. Hasta el momento si bien no hemos tenido la posibilidad de concretar con eficacia todas las ocasiones que llegamos, hasta el momento el equipo en la segunda valla menos batida y bueno, es lo que queremos y el desafío que tenemos para el segundo semestre, el poder, tanto en el último cuarto de cancha, poder concretar todas estas ocasiones que en algún momento el equipo se crea. Ese es el mayor desafío y por supuesto seguir siendo eficaz a nivel defensivo para lograr ser fuertes, porque este torneo, la segunda profesional, es muy competitivo, la verdad que es muy poca la ventaja que se saca de uno o de otro y bueno, tenemos la ilusión que nuestros compañeros también se puedan recuperar bien para ser un equipo más competitivo en esta segunda rueda y que mejor oportunidad también de partir contra un rival que vino acá, que jugó su partido y bueno, nos ganó y bueno, ahora el desafío grande es nosotros ir a buscar el resultado allá para lograr partir de buena manera la segunda rueda. Perfecto, profe, de acuerdo con las palabras del entrenador de Universidad de Concepción, el resultado tuvo que haber sido más amplio, dijo que fue egoísta al desarrollo del partido, ¿usted está de acuerdo con eso? La verdad que bueno, uno respeta las opiniones, puede de una u otra manera después observar, pero la verdad que si nosotros nos ponemos a pensar al inicio, yo Ricardo fue en salida tuvo un mano a mano en donde dio un pase que tal vez hubiese concretado, que la más clara fue nuestra y a lo mejor cambió un poco el trámite del partido. Bueno, no sé, son opiniones, yo la verdad que me quedo tranquilo con lo que nosotros hicimos, es un rival que bueno, que se reforzó para tratar de pelear su torneo, no está en una buena posición y seguramente con los nombres que tienen van a intentar hacer eso, pero en el caso nuestro la verdad que nos deja la tranquilidad, como lo dijimos anteriormente, nos deja la tranquilidad porque le competimos a un equipo que jugó con toda la mejor gente que tiene, si nosotros nos ponemos a pensar, seguramente a excepción tal vez del sub-20 que ubicó en el inicio del partido, debería jugar Matías Donoso y el equipo titular, por ahí tal vez Gallego, no sé, pero y en el caso nuestro tuvimos 6, 7 jugadores fuera del equipo titular y pudimos competir palma a palmo, hay que recordar que tanto en esta categoría o en esta llave de Copa Chile se han dado algunos resultados muy abultados y en el caso nuestro, bueno, competimos palma a palmo, el rival al último intentó hacer tiempo incluso, o sea, eso hablamos de más allá de las que se podrían haber concretado, nos quedamos con la tranquilidad que al final fuimos al frente, tratamos de ir a buscar el resultado, tuvimos 3, 4, hasta 5 delanteros sin cambiar el sistema con línea de 3 y fuimos ofensivos y tuvimos la chance, tal vez en los lanzamientos penales a lo mejor hubiese sido otra cosa, pero independientemente de cuánto tú podrías haber concretado, la verdad que al final quedó el resultado 1-0, tal vez manejando algunas situaciones y para nosotros nos queda en la tranquilidad que fuimos competitivos con un equipo con algunas limitancias con respecto a los nombres que venían sosteniendo nuestro torneo, son 4 o 5 jugadores y nos enfrentamos a un rival que jugó con todo lo mejor que tiene. Sí, Jonathan, hay una situación económica, administrativa, que es compleja, que indudablemente usted no tiene por qué hacerse cargo, ¿eso atenta ya finalmente con la opción de reforzarse para esta segunda rueda? Mire, ¿sabe qué? Con respecto a eso, bueno, lo hemos conversado, la verdad que nosotros tenemos muy buena comunicación con nuestra plana dirigencial y en ese sentido es lo mejor para nuestro proceso. Al inicio de justamente este, quienes venimos a este desafío como Fernández Vial, sabíamos un poco cuál era la dificultad y la situación del club. En mi caso, que soy el entrenador, al momento de llegar al principio de año, sabía a lo que me iba a enfrentar, tuve la posibilidad de jugar acá, como lo he repetido en varias ocasiones, y cuáles son las limitancias y dificultades. La verdad, y así nuestros jugadores también lo tienen de manera clara esa situación, por ende, la verdad que nosotros nos hemos adaptado bastante bien a las dificultades, por supuesto, y hemos sacado adelante una muy buena tarea en conjunto con nuestros directivos. Y en ese sentido, como usted lo plantea, bueno, nosotros sabemos cuál es la realidad de nuestro club, estamos conscientes y estamos trabajando palmo a palmo. Si se logra, por supuesto, alguna llegada, siempre es positivo que los equipos se potencien, y si no es así, tenemos la actitud positiva también para competir con los jugadores que tenemos, que hoy día lo demostramos, lo estamos viendo, debutaron cuatro juveniles, o jugamos con cuatro juveniles, y bueno, hay cuatro jugadores que recién primera vez que juegan. Entonces eso indica que tenemos plantel para nuestro torneo, y que, por supuesto, si se logra concretar alguna llegada, bienvenido, y si no es así, bueno, hay que perseverar, ser positivo dentro de, sobre todo, las dificultades, para, por supuesto, de aquí en más, con esta nueva administración también, que está haciendo las cosas muy bien, muy ordenadas. Seguramente se van a ver los resultados de aquí a un tiempo no muy lejano en el crecimiento, en la forma de trabajar, y la potencialidad que le quiere entregar a un club tan grande como Fernández Vía. Y lo último, cortito, usted lo comentó hace unos minutos, van a tener un par de días de vacaciones. O sea, más que de vacaciones, la verdad que es muy difícil dar vacaciones. Nosotros, como le decíamos, imagínense, llevamos un mes, teníamos la ilusión de la semana anterior haber jugado este partido, y ahí nos permitía esta semana que pasó, haber dado tres o cuatro días libres, y ya no lo pudimos hacer. O sea, somos, desde el último partido de nuestro campeonato, desde Iberia podríamos decir, hemos jugado toda la semana, a excepción de la semana anterior, y eso, incluso, al no jugar, nos perjudicó porque jugamos ahora, hoy día, y ya el sábado empieza la segunda rueda. Entonces hay que recordar que la mayoría de los equipos llevan cuatro semanas sin jugar a nivel competitivo, por lo menos en nuestro torneo, y seguramente la mayoría tuvo la posibilidad de dar cinco, o dar una semana de descanso a los jugadores. Nosotros no hemos podido, y cada vez que tenemos alguna ventana de uno, dos o tres días, intentamos tratar de darle un poco de descanso al equipo, tratar de conducir de buena manera la recuperación, más sabiendo todas las limitancias, tanto el clima, las situaciones acá de cancha o cosas, el plantel, la verdad que ha recepcionado todas estas dificultades de muy buena manera, y bueno, lo notamos. Es un grupo súper unido, que van siempre a intentar buscar sus resultados en cancha, y se esfuerzan y perseveran hasta el último silbato, que es la característica principal.